Llegó la hora. La hora de despertar. Ante una nueva realidad. Un lienzo en blanco que he pintado de bondad y paz. En mi nueva era, la decisión es tuya. Vivir una vida serena. O una lucha sangrienta. Una vida de prosperidad y alegría. O una amarga rivalidad. Os podéis enfrentar. Como enemigos eternos. O unidos como hermanos. Pero se avecina una tormenta. Y muy pronto descubrirás. Que incluso en esta nueva era. Se mantiene una constante. Siempre existe algo por lo que merece la pena luchar. Has elegido desafiar a la paz. Así que has elegido la guerra contra un dios. No. No. ¡Gracias!